¿Qué te pasa? Como si no estuvieras aquí No me hablas nunca, me tocas Y los deseos me alocan Agótame hoy, que quiero sentir Que me apagas esta llama Que se sienta, que se sienta tu amor Que se sienta, que los fríos derropen el viento Y tu frío no hiele mi fuerza Que se sienta tu amor, que se sienta Y que tus manos me den horas muertas Y tu cuerpo no calme, se entrega Que no quieras saltarme, tira más ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda Como una extraña junto a mí O acompañado de la nada En mi cama fue contigo la primera vez Te dimi todo por todo Y aprendí a amar a tu modo No sé como tú, sin ningún porqué Me dejas morir de ser Que se sienta, que se sienta tu amor Que se sienta, que los fríos derropen el viento Y tu frío no hiele mi fuerza Que se sienta tu amor, que se sienta Que tus manos me den horas muertas Y tu cuerpo no calme, soy serga Y no quieras saltarme yo más Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Quítate la ropa frente a mí Déjale en el sofá Y no detengas tu entrega Que se llorar, que se sienta Que no teeingas tu amor Que se sienta, que se sienta tu amor Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta Mujer hermosa, que el deseo toque tu puerta Y que para mí la dejes abierta Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta En mi cama fue la primera vez contigo Te di mi todo por todo y tú lo recuerdas Mujer hermosa